Me parece muy interesante el taller traído hoy con ATEL, debido a que todos nosotros como comunicadores populares debemos aprender y empoderarnos de esta tecnología que nos trae hoy con ATEL para así hacer la comunicación más efectiva y hacer una guerra comunicacional. La verdad es interesante llevar la verdad al pueblo y que el poder popular se empodere y participa también, nos hemos llamado a los estudiantes, a los adultos mayores, a los jóvenes, a los profesores, a los profesionales para que también se empoderen de las redes sociales y conjuntamente con todos nosotros los comunicadores de Yaracuy podamos salir adelante y hacer una guerra comunicacional y que podamos sacar la verdad de nuestro estado y sacar cada día todo lo que está adelante, todo nuestro estado adelante. La verdad es que es importante que nosotros aprendamos que la Robinson Digital, que es un proyecto muy hermoso para cada uno de nosotros el cual se debe extender a las comunidades y es muy importante los adultos mayores que se han tomado en cuenta para que ellos puedan participar, para que ellos puedan tener voz, puedan defender sus derechos, puedan ser personas que se han tomado en cuenta dentro de la comunicación también.